Miguel Barbosa Huerta, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Tercer informe de gobierno. Un gobierno que siente y piensa como la gente. El objetivo de un gobierno de izquierda es la gente, es el pueblo, no los intereses. Es el combate a la desigualdad y a la corrupción. Un gobierno de izquierda ejerce el poder público de manera responsable y honesta. Este primer gobierno de izquierda en la historia de Puebla se mantiene en la ruta de la sencillez y la cercanía con la gente. Durante 2021 seguimos enfrentando la peor pandemia del último siglo. Invertimos más de 4.350 millones de pesos en el sector salud. Cada vacuna proporcionada por la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 se aplicó rápida y oportunamente. Recontratamos a 5.854 trabajadores del sector salud. Destinamos una unidad hospitalaria al 100% para la atención por COVID-19 y 17 más para atención híbrida. Gratitud y respeto al personal por la salud. A todas las familias que sufrieron la pérdida de seres queridos, nuestra solidaridad. El gobierno federal reconoció a Puebla como un modelo nacional de combate a la pandemia por coronavirus. Tras 22 meses de acciones firmes y claras encabezadas por el gobernador del Estado, la entidad es considerada un caso de éxito por las instituciones de salud del país. Garantizamos el derecho a la educación rehabilitando 480 espacios educativos. Con la campaña Nadie Afuera, Nadie Atrás, tuvimos un regreso a clases seguro y ordenado. En apoyo a la sociedad se condonó el pago total de tenencia vehicular y se eximió el pago del impuesto sobre servicios de hospedaje. Subsidiamos 59.458.000 pesos por concepto de impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Se prorrogó el plazo hasta diciembre para el programa de regularización de vehículos, con un estímulo superior a 109 millones de pesos. Impulsamos la estrategia de reactivación social y económica que reviva Puebla, con actividades turísticas, culturales, de promoción, gastronomía y espectáculos. La Expo Navidad con sabor a Puebla apoyó en el Centro Expositor la venta directa y sin intermediarios de más de 400 artesanos y productores agroindustriales provenientes de 63 municipios del estado. Sostuvimos reuniones con la planta productiva que genera empleos. Tuvimos eventos de talla internacional como la Cumbre de Emprendimiento e Innovación Social y participamos en la Expo Dubai con productos de empresas poblanas, con el Festival del Globo, el Maratón, el Festival Internacional de Puebla y con más de 300 actividades. Revivimos a nuestra entidad. Ante las contingencias, respondimos a la población de manera inmediata, sin burocracia y sin obstrucciones. Destinamos más de 300 millones 500 mil pesos para la atención de las familias afectadas por el huracán Grace en 68 municipios. Indemnizamos a más de 31 mil 100 productores afectados por el huracán. Respaldamos más de 34 mil 100 hectáreas de cultivos a través del Programa para la Atención a Siniestros Agroclimáticos en el Campo Poblano. Atendimos a más de 8 mil 600 personas en municipios de alta marginación a través del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales en coordinación con el Gobierno Federal. Se apoyaron más de 20 mil 370 viviendas con láminas, cobijas, despensas, agua, colchonetas, paquetes de limpieza, ropa y calzado en beneficio de más de 80 mil 900 personas. Juntos enfrentamos las tragedias. Con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, respondimos de manera inmediata a las personas afectadas por la explosión de la toma clandestina de gas en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimewacán en el municipio de Puebla. La Coordinación Interinstitucional para evacuar a más de 2 mil personas evitó una catástrofe de consecuencias mayores. A través del programa Puebla Te Cuida, Puebla Repudia a la Delincuencia, destinamos 100 millones de pesos para dar una atención integral y cercana a las víctimas. El Sistema Estatal DIF es una institución modelo que representa el espíritu de nuestro gobierno, de ser cercanos a la gente y a sus necesidades. Encabeza la atención ante el dolor y la tragedia. Porque gobernamos con el corazón. El CEDIF materializa la visión del nuevo ejercicio del poder público dándole un rostro humano. Dejó de ser un instrumento electoral y un centro de negocios. Es una institución noble que cuidaremos permanentemente. En Puebla tenemos finanzas públicas sanas. Hemos hecho frente a todas las adversidades, como la pandemia por COVID-19 y el huracán Grace, sin endeudarnos. Hoy, el presupuesto se ejerce de manera responsable y honesta. Tenemos una política firme de austeridad y cero endeudamiento. No hemos contratado ni contrataremos deuda. Y sobre todo, hemos hecho frente en tiempo a la deuda encubierta que nos heredaron las administraciones pasadas. Eje 1. Seguridad, justicia y estado de derecho. Sin simulaciones combatimos frontalmente a la delincuencia. Registramos una importante disminución en delitos de alto impacto respecto a 2019. Hoy tenemos 75% menos incidencia en secuestro, 30% menos en homicidios y 23% menos en robo. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, desarticulamos 10 grupos criminales y logramos la detención de más de 2.500 personas por la Comisión de Diversos Delitos. Se rehabilitaron los arcos de seguridad pública en los municipios de Huehotzingo y Palmar de Bravo. Se rehabilitaron las bases de operaciones en Zacapuáxtla y Teciutlán y se construyeron cuatro casetas de vigilancia en puntos estratégicos de ciudad modelo. Promovimos la Ley del Notariado para el Estado de Puebla. Nunca más empresarios de la función pública ni patentes entregadas por concesión directa del gobernador en turno. En acceso y procuración de la justicia con perspectiva de género, se brindaron más de 18.900 atenciones especializadas a mujeres en situación de violencia y se instalaron 10 unidades de atención a mujeres. Eje 2. Recuperación del campo poblano. Hoy, nuestro campo tiene ruta. Apoyamos la exportación de más de 5.200 toneladas de producto de alto valor agrícola como café, jitomate, arándano y ejote a Estados Unidos, Canadá, Alemania y Taiwán. Expandimos fronteras a productos como miel, salsas, sazonadores y maíz azul. Mecanizamos y tecnificamos el campo con más de 7.000 equipos especializados y se entregaron 40.000 paquetes de insumos agrícolas para apoyar la nutrición vegetal y control de plagas. Indemizamos a 20 productores afectados por el socavón en la localidad de Santa María, Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla. Se adquirió un predio y se construyó una casa para la familia afectada por ese fenómeno. Eje 3. Desarrollo económico para todas y todos. Con la llegada de nuevas empresas, captamos más de 2.300 millones de pesos en inversión nacional y extranjera, con lo que se generarán más de 7.300 empleos. Y porque nuestra belleza no se parece a otra, la afluencia turística al Estado aumentó más de 340% y la ocupación hotelera creció más de 265%. En apoyo a la juventud emprendedora, se puso en marcha el Centro de Innovación, Emprendimiento y Negocios 100, equipado con tecnología de punta. Se incorporaron más de 7.300 personas a un empleo formal a través del Servicio Nacional del Empleo Puebla. Se promovió la nueva Ley del Transporte y se modernizaron 387 unidades del Parque Vehicular de Transporte Público con sistemas de seguridad, videovigilancia y botón de pánico. Eje 4. Disminución de las desigualdades. El combate a la desigualdad es un compromiso permanente para cubrir la deuda social con quienes menos tienen. A través del programa de becas, beneficiamos a más de 10.200 estudiantes de todos los niveles. Más de 42.200 familias poblanas en situación de vulnerabilidad se beneficiaron con acciones de vivienda y más de 25.900 personas con la entrega de calentadores solares. Se entregaron más de 1.360.000 despensas a población en situación de vulnerabilidad en los 217 municipios. Se logró reducir en 4.3 puntos porcentuales la población vulnerable por carencias sociales, de acuerdo con cifras de Coneval. Se reforestaron más de 600 hectáreas en 51 municipios y 460 en áreas naturales protegidas federales. Eje especial. Gobierno democrático, innovador y transparente. El ejercicio del gasto público debe hacerse con honestidad, honradez y eficacia. El Estado destaca a nivel nacional por buenas prácticas en transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad de información. Con el acompañamiento de la OCDE, impulsamos una nueva política de digitalización de la administración. A través del rediseño del servicio público, realizaremos trámites más rápidos, eficaces, eficientes y sin corrupción. Fueron auditados más de 74.200 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2020. Se instalaron 23 nuevas unidades de igualdad sustantiva y 41 sistemas municipales para la igualdad entre mujeres y hombres. Enfoques transversales. En este gobierno, nunca más obras suntuosas. Destinamos una inversión de más de 3.000 millones de pesos para más de 900 obras con sentido social, realizadas en 177 municipios. Destacan obras reales de infraestructura médica y de infraestructura para todos los niveles educativos. Atención a los sistemas hídricos, de saneamiento y drenaje en el estado y más de 500 kilómetros de infraestructura vial atendida. Se firmó el convenio Marco de Coordinación Institucional y de Cooperación Técnica para el Saneamiento del Río Atoyac y se desarrolló la Estrategia Estatal de Cambio Climático 2021-2030. Uno de los enemigos de nuestro país es la corrupción. Es un cáncer que hay que combatir permanentemente. Investigamos las obras suntuosas del pasado que nos heredaron deuda encubierta y obligaciones de pago millonarias. Denunciamos ante las instancias judiciales a quienes cometieron ilícitos en contra del patrimonio del pueblo. Hoy hay detenidos y vinculados a proceso, exfuncionarios acusados por actos de corrupción. Dentro del ranking de gobernadores de México, el gobernador Miguel Barbosa destaca a lograr el primer lugar en honestidad, primer lugar en desempeño por el manejo de la pandemia y segundo lugar en combate a la pobreza, entre otros indicadores que mide la firma. Nuestro proyecto es Puebla. Este gobierno es diferente, no tiene dobleces. Y la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido importante para el Estado. Contamos con todo el apoyo del gobierno del Estado. El gobernador Miguel Barbosa nos ha estado ayudando en todo. En la atención a damnificados fue de los estados que más ayudó. Hasta se nos adelantaron entregando despensas y apoyando a la gente. Ser de izquierda no es una ideología. Es una forma de vida. Es la verdadera transformación del poder público. Puebla no solamente tiene historia, tiene un gran futuro. ¡Que reviva Puebla! Miguel Barbosa Huerta, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Tercer informe de gobierno. Un gobierno que siente y piensa como la gente.